Hola que tal amigos de Motopoteros, como todos los martes y viernes 8 pm subimos un nuevo vídeo estamos aquí en Incolmotos Yamaha y al ver tanto trancón que siempre sí o sí hay en Bogotá y en las grandes ciudades, así no sean grandes en cualquier lado y trancón estoy optando por comprar una moto pequeña y estoy haciéndole como test drive o prueba de manejos para saber cuál me conviene más a mí empezamos con esta que es la YZ, perdón, YCZ 110 una moto yo creo que para empezar, el precio tampoco es muy alto, como 3 millones y medio y nada, vean el intro y corre el vídeo, vamos a darle bueno señores, por acá me dieron esta fichita técnica clase de motocicleta, motor 4 tiempo refrigerado por aire, capacidad de tanque 7.2 litros que eso es un asimilado a 1.9 galones, potencia máxima de 7.3 caballos de fuerza a 7.000 revoluciones por minuto peso con aceite de 96 kilos, muy muy ligerita sistema de alimentación por carburador viene en colores negro, gris, azul, rojo el cilindraje como ya lo había dicho es de 110 centímetros cúbicos y aquí digamos que la moto cuesta 3 millones 950, pero con SOA, un seguro todo riesgo y digamos que la matrícula, costaría un total de 4 millones 616 mil listo, entonces digamos que usted puede ver obviamente la ficha técnica en cualquier, no sé, página de internet pero lo que realmente quiero es como adentrarnos a lo que encontramos en esta moto listo, entonces, caballito central, check vámonos de arriba hacia adelante, o bueno de adelante hacia atrás llantas de aleación, muy delgaditas llanta nueva, guardabarros resistente suspensión muy delgadita es que yo ya estoy ahorita acostumbrado con tremendas vainotas pero una suspensión muy delgada de convencional los direccionales son en bombillito, la luz es halógena los grips, ahí reencontramos luz, alta y media, direccionales, bocina aquí solo el starter, en el cuadro de instrumentos velocidad digamos que va a ser un máximo de 140, que no creería que llegue nunca a 140 un medidor de construcción que es muy importante testigo de luz alta, testigo de direccionales y testigo de neutro muy flaquita, muy delgada, el tanquecito vamos a ver, ojalá tenga bisagra no tiene bisagra, pero bueno, tiene gasolina por lo menos aquí encontramos el motor, es muy pequeñito, allá vemos el carburador por acá encontramos el choque acá está, hacia abajo se activa, hacia arriba se desactiva el paso de gasolina que ahorita estamos en full cerrado y reserva, siempre hacia abajo desde que haya gasolina vean el pistoncito tan pequeñito que es muy 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 chiquitico los cambios son cuatro y van de arriba entonces digamos que va primera, segunda, tercera, cuarta y ya devuelvo, tercera, segunda, primera, neutro listo, tiene un cubre cadena que es muy importante para que le proteja el kit de arrastre digamos que dure más la suspensión de atrás es digamos que configurada en posiciones acá están, hola, hola linda la luz pues normal, el exhausto freno atrás de tambor y adelante de disco eso es un buen check viene también con encendido de patica por si en determinado caso quiere patearla encendemos ya está encendida no está sonando nada, ya está encendida pero vamos a darle pido acá un perdón porque yo salí de afán hoy de la casa y no saqué los guantes entonces vamos a darle obviamente suavecito para que, es que está bañando está bañando muy suave, vean muy suave están, guardamos el espejito y como lo había dicho el cambio hacia arriba, listo entonces vamos, arrancamos esto es una bicicleta ay, veanlo tan lindo perdón, perdón oiga, esto es una bicicleta vamos acá a coger la 63 los pedales están un poquito avanzados entonces digamos que no están racing no están racing sino que ah, joder madre ya había en tercera en 37 km por hora vamos a bajarle pues realmente a mí se me hace que es una moto muy bicicleta es una moto para empezar pero empezar desde cero para la persona que está iniciando y que no tiene ni un puerco idea de manejar moto se me hace que es bueno pensaba que al tener los cambios digamos que todos hacia arriba no es la primera hacia abajo y el resto hacia arriba y va a ser diferente para mí pero no es tal cual digamos que cuando uno maneja una moto normal solo hay que tener en cuenta que si baja todos que si pisa todo hacia el fondo se va a poner en neutra y se va a hacer el oso porque la moto va a sonar listo esto puede ser también un mosquito muy bueno para la ciudad porque se puede meter por todo lado me imagino aunque obviamente no es lo que se recomienda no es lo recomendable vea este man a ver es mucho de verdad es pequeñita la postura es muy 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 es que es un sofá literal porque vean las piernas le quedan muy derechitas tac tac apenas para el sicariato no mentiras bueno ponemos direccional miramos pues que hay que en neutro no tiene que quedar en primera subimos ya iba a subirle el cambio como si fuera quick shifter ah no es más encantado que un verraco para que más se le pide para andar en Bogotá relajadito cómodo muy posiblemente atrás le entra le entra el acompañante carga obviamente no creería que fuera ideal para viajar pero pues si yo al iniciar este cuento de las motos arranqué en mi 125 hasta Medellín aunque me demoré como 10 horas pero uno llega oye señor ojo señor ojo señor jesucristo relajadito oiga si se me hace una muy buena moto para tener personalmente si de pronto empiezo el cuento de las motos me gustaría que tuviese un poquito más de fuerza o posiblemente no perdón si empiezo el mundo de las motos me gustaría que fuera tal cual así muy fácil de andar muy muy ágil muy digamos que sea muy suave en cuanto a su accionamiento de acción porque una moto muy rápido iniciando como que no se me hace mira por acá salto vamos vamos moto 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 acá salto acá salto acá salto vamos ahí 1,70 y algo 70 modo racing 80 ¿qué? 80 80 y no esta vaina ya va muy rápido pero bueno no se le hace no no pide que tenga esta moto un freno de disco trasero la verdad no con el de tambor más que suficiente estoy hablando como muy enredado ahorita posiblemente en mi búsqueda de una moto pequeña una moto ojalá no más de 125 hasta que no me cobre impuesto ahí perdón la puse neutra hasta que no me cobre impuesto o semorforización que sea hasta 125 personalmente buscaría una que tuviera más terrenque más ánimo más cañita más grosería que de pronto fuera doble propósito algo así como una XTZ puede que aguante pero digamos que para empezar empezar a empezar el mundo de las dos ruedas se me hace más que suficiente es más porque no aprovechamos esta moto que la vamos a tener como uno o dos diñitas y hacemos tutoriales de manejo posiblemente usted que está viendo este video ya sabe manejar y se le parece una bobada otra vez aprender a manejar pero yo creería que hay muchas personas nuevas que están digamos que con la goma de aprender a manejar y si necesitaría aprender digamos que truquitos tips para empezar a manejar de una manera chevere responsable y que obviamente no se vayan a partir el hopo pronto ¿listo? estas son unas primeras impresiones perdón tengo que tengo que pensar muy bien en si algo bajar todos los cambios y dejar siempre uno arriba porque se me pone el neutro y pues obviamente el neutro no arranca ponemos direccionales por acá nos vamos metiendo yo creo que esta vaina le dura la gasolina un curgo no sé todavía acabé de cogerla vamos a hacer la prueba vamos después a comentarles por instagram o por facebook que tan cómoda que tan económica puede ser cuanto le entra de gasolina aunque obviamente eso ya lo hablamos bien cómoda relajadita ¿qué más se le puede pedir uno a la vida? por 3 millones y medio desnivel ¿qué opinan ustedes? dejen aquí abajo en la caja de comentarios ¿qué opinan de esta YCZ 110 que realmente no sé por qué le pusieron YCZ pero me lo averiguaré ¿la comprarían? ¿optearían por otra? ¿tienen esta misma moto preferen una Libero o esta creería que la evolución de la Libero vea la puse otra vez en otro pendejo es un costumbre es costumbre calma 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 los médicos también se mueren bueno yo creo que esta es una muy buena moto para empezar para empezar desde cero posiblemente ya que tengo una moto y que estoy buscando una moto para el día a día si se me hace falta un poquito más de fuerza acá cojamos y no cojamos este puerco y acá también hay tranco esa moto no vibra nada está prendida y lo peor es que no suena ay mendigos señores siempre manejen a la defensiva como si todo mundo lo fuera a estrellar todo mundo lo fuera a cerrar listo eso ya usted lo avispa en determinado caso de que le pase realmente ya tiene como un régimen un margen de que se le pasa pues ya está prevenido creo que está en primera listos los dejo perritos calientes espero que les haya gustado este video de primeras impresiones muy pendientes que pronto voy a hacer videos tutoriales de como aprender a manejar moto en moto pequeña ya pronto haremos los mismos si gusta no parece que ahí si no estamos en ahora si estamos en neutro ah tengo un tip hay muchas veces esto me ha pasado en Rogelia en la 125 hace mucho tiempo y es que no entra el cambio digamos que no entra el neutro lo que usted hace es soltar un poquito el cross como que se va engranando tan 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 y hasta que queda más fácil listo ahí me está hablando la dentista que estoy lento que debería ir la cita que la cita es a las 11 y que ya es las 11 y 25 que se mueva pero ya llego en 3 minuticos pues parceros los dejo yo los bendiga muchas gracias por ver este video ay perdón era hacia arriba y muchos otros más chao chao perros